Bueno chicos, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo idioma de Amo Unz En esta ocasión nos encontramos calvos chicos, porque se me olvidó colocarme algo en la cabeza Así que tendrán que aguantarme así, calvo, durante todo el video Pero bueno, ahora vamos con un nombre así, Silej Porque creo que es un nombre cool, creo que es un nombre bastante guay Así que, ahora somos parte de la estipulación, así que veamos nuestras tareas Tengo que ir a la ala médica, uy, tenemos un muerto A ver, Ana Ulises Rosado, culpan, culpan al azul también Sospechoso el rosado y el azul Ok, vamos a echar a Connor Veamos que pasa chicos Veamos si resulta ser Connor, el impostor Yo estaba con naranja Tú estabas conmigo Pero yo me fui después Eso es mentira Yo nunca entré a la electricidad Y Connor era un impostor Vamos a escuchar al siguiente ¿Serás tú azul acaso? Sospechoso, eh Sospechoso A ver, vamos a conectar los cables Ahí está el rosado con el rosado Con el rojo Y ahora queda Análisis Anal, sí, sí Wow Eso es lo que pasa cuando Trato de escribir rápido Por mentiroso Ahí está Mentiroso Ya, adiós azul Ahí te vas azul Exacto Por eso Yo nunca entré a electricidad Chicos Nunca De hecho Me fui a la médica Mentira Tú eres el mentiroso Y ganamos Oh sí Y bueno chicos Hasta aquí va a llegar el video Espero que les haya gustado un montón Si pueden dejar un me gusta Se los haría un montón chicos Porque Me ayudarán a ser más feliz Y si también Dejan un comentario positivo Pues Me ayudan a ser el doble de feliz chicos Bueno Lo vemos en el siguiente video chicos Y hasta la próxima Los quiero mucho Cuídense mucho Chau Chau Chau